Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks En esta ocasión te traigo el unboxing del celular TCL 30Z Este celular de la marca TCL es de pues realmente es muy básico muy barato A mi me costó 600 pesos algo así como unos 30 dólares Me acaba de llegar y quiero hacerles el unboxing y la verdad ya me llegaron dos Primero me llegó uno y luego me llegó este miren 36 dólares que es algo así A mi yo pagué 618 612 pesos entonces es un celular muy barato que está en Amazon Si tú quieres comprar este artículo el link te lo dejo en la descripción del video de este video Cosas importantes que te tengo que decir este celular es que viene bloqueado O sea solamente sirve para usarlo como si fuera un iPad o una tablet o un dispositivo Que no tenga línea se puede liberar claro que se puede liberar Yo de hecho no sé si lo vaya a liberar yo lo traje para poder hacer el unboxing review Y estar haciendo videos y compré uno y me gustó y compré un segundo Pero el primero no le dice revisión así es que este si le voy a hacer revisión A mi me vino de la marca Berison Berison pero el otro me llegó de la compañía TractoFone TractoFone algo así se llama TractoFone Tiene pantalla de 6.1 pulgadas 8 megapíxeles en la cámara principal y 5 megapíxeles en la cámara frontal Trae 32 GB de almacenamiento interno 3 GB de RAM Obviamente pues su batería viene aparte Ahorita lo vamos a estar revisando La pantalla es súper sencilla La verdad si es de las que si lo pones de lado pues no se ve bien Pero el celular es fluido se los digo porque yo ya tengo uno Miren como viene Como si de hecho aquí yo creo que lo cuelgan Y con ese se ponen a venderlo Un celular tan barato por 620 pesos y que puedas estar haciendo de todo Wow Bueno como ven aquí está sellado Y vamos a usar el exacto del canal Que ya lo tengo todo mal A ver déjeme abrirlo Ok Y vamos a abrirlo por primera vez Como vemos está completamente sellado Miren Entonces lo abrimos Perfecto Ya está abierto Y creo que todavía trae pegamento Como les digo este si se puede liberar La verdad si lo llego a liberar Pues ya les haré un video El procedimiento para que ustedes lo liberen O si hay que pagar en algún lado Pues también les traigo Miren como vemos aquí traigo el celular Ya no hay nada más aquí adentro De la caja Y este nada más es Se abre así para que se pueda mostrar Entonces Aquí está el celular en nuestras manos Lo vamos a destapar por primera vez Déjenme ver Hasta no viene nada Lo destapamos Vamos a dejar este aquí Para ir sacando las cosas Que vayamos sacando de aquí El celular Nos viene de antemano El celular primero Ok Ya lo saqué Lo dejo aquí Y como vemos Solamente viene el celular Aquí en la tapa principal Y no trae batería Y como vemos Es de tapa removible Es de las que todavía se le saca la pila Que la tenemos aquí La cámara Que este les recuerdo Hay que quitarla Antes de ensamblarla Para que puedas usar la cámara Porque trae un plastiquito aquí Aquí nos trae una imagen De como viene el celular por dentro Este es un plastiquito Que se quita Un protector de pantalla Vamos a dejar tantito El celular de este lado Para seguirles Viendo que trae la caja La caja trae Los manuales de Berison Que es la compañía Que lo vende Por la que está bloqueado Pero como les digo 600 pesos Pongan ustedes Que gasten unos 300 En liberarlo Pues ya les quedaría Un buen celular Vemos que traemos La batería TCL Vamos a destaparla Capacidad de 3000 miliamperios 2880 Si más o menos 2880 a 3000 miliamperios Entonces aquí está la batería Y la vamos a colocar de una vez Vemos que viene la parte de atrás Se coloca Ok Aquí está la bolsita Donde venía La dejamos aquí También Nos incluye Su tapita Vamos a destapar la tapita Uy miren Que bonito está La verdad No me sorprende tanto Porque les digo Que ya me llegó uno a mí Entonces estoy haciendo El destapado con ustedes Miren Aquí está la tapita Y la vamos a poner Pero antes de ponerla Le vamos a quitar El plastiquito Que trae la cámara Aquí Miren Aquí Y como siempre Yo lo pego En sus cajitas Ahora sí Colocamos la tapa ¿Dónde está el chip? Creo que La micro SD Viene aquí Y como vemos Aquí nos trae su chip Ya lo trae puesto Les recuerdo No vayan a perder Este chip Porque luego puede ser Que se les bloquee Con este chip Ustedes van a poder Usar el celular Y se va a liberar Así es que No le quiten este chip Hasta que ustedes Lo liberen Ya le pueden poner El chip de su compañía Ok Viene aquí Y sí Para poner el chip Y la micro SD Hay que destaparlo Miren como viene tapado Destapado Lo tapamos Que se tape muy bien Aquí cuesta un poquito De trabajo Hay que apachurrarle más Y ya Queda totalmente La parte de atrás Vemos que está Como que parece Que trae una cuadrícula Pero si tú lo tocas Casi no se siente La cuadrícula Miren como se ve Está bonito No se le quedan Las huellas pegadas Esto es para las huellas Pero la mano Casi no se siente Lo dejamos por un lado Y vamos viendo Que más trae la caja La caja trae este Total Berison Los manualitos Más manuales Vienen hasta plastificados Para que no se destruyan Esto no lo vamos a quitar Porque a lo mejor Vendemos el celular Y esto Todo es de la compañía De la compañía Y llegamos al cargador El cargador Vamos a destaparlo Pero les adelanto Lamentablemente Es Micro Micro USB Todavía viene De micro USB Miren De USB TCL Cargador Déjenme ver Si dice Cuánto es No dice exactamente Pero va a ser como De 10 De salida Miren ahí Se los dejo En la pantalla Para que ustedes Vayan viendo Y lo dejamos aquí Y lo dejamos aquí Geocargador Y liberamos el cable Quiero que ustedes vean Que si es de El cable Es de Micro USB De USB A micro USB Todavía no tenemos USB tipo C Y el cable Viene pues grueso Viene grueso Y nuevamente Es de un metro Un metro Trae esto del cable Y la verdad Para la poquita batería Que tiene Yo que la estoy usando Pues si sirve Bastante bien O sea no se No se tarda En cargar Si te tardará Una hora Hora y media En cargarte al 100% Pero pues la verdad Con un 50 60 70% Pues ya la armamos Ahora si vamos a hacer Lo que nos interesa Que es el destapado Del celular Lo vamos a prender En este momento Una Dos Tres Vamos a ver Si trae batería Ahí prendió Le vamos quitando esto Uy ahí está Muy bonito De verdad A ver Este celular Es más que nada Para lo básico Básico O sea Mil pesos Que te gastes En el control Y el desbloqueo Para que tú puedas Estar teniendo Un celular Que puedes Llamar Mensajes Whatsapp Facebook Le funciona Todo Yo ya lo optimice Si tú quieres Que me quede Que quede optimizado Pues ya te lo voy a mostrar En un próximo video Pónmelo en la cajita De comentarios Si tú quieres ver Como lo optimizo Para que veas Exactamente Como queda al final Y si se puede Estar usando En redes sociales Que te adelanto Si se puede usar En redes sociales Y todo Van que ser Muy bonito Miren Miren que punto Se ve La pantalla Si trae marcos gruesos Pero pues hasta Los samsung Ahorita Que acaban de salir Tienen los marcos Bien gruesos Este celular No es para exigentes Tampoco es que Se te vaya a quedar Te traeré prueba De free fire Si se puede jugar Free fire Pero muy básico Muy básico Redes No me ha dado lata De ninguna red social Puedo usar Instagram Whatsapp Facebook Todo Videos en Youtube Videos en TikTok TikTok Como que medio se laguea Pero es al principio Que cargue los dos Primeros videos Y ya después Ya se puede usar normal Ya inició Vamos a poner Lo básico Nada más Para que veas El inicio Ok Español De México Comenzar Omitir El inicio De red Ahorita te lo voy a iniciar Y te voy a mostrar Mi otro celular Que ya está optimizado Para que veas Que tal funciona Configuración Sin conexión Continuar Para que vean Que si se puede usar Aunque venga De Estados Unidos Recuerden Esta versión Viene en Estados Unidos Por 600 pesos Le ponemos Siguiente Aceptar Cambiando de operador Espere Recuerden Mientras traiga puesto Su chip No van a tener Ningún problema Porque ese chip Funciona para Estados Unidos Yo no te voy a decir Que es para niños Porque este celular Les va a desesperar A los niños No sé por qué Toda la gente dice Que los celulares feos Son para los niños No Este celular Es para ti Básico Para que tú Estés en comunicación Whatsapp Mandar mensajes Que te llamen Omitir Puedes usar Facebook Saltar Tiene desbloqueo facial Los desbloqueos Que tiene este celular Es desbloqueo facial Y por código Aceptar y continuar Si estoy de acuerdo Mucha información Para poder Dejer Ok amigos Ahí está el celular Miren Cómo se va a trabar Al principio Pero no mucho Lo que te va dando La información Ok Miren Qué tan rápido es Acá pues sabemos Que nos da La información De Google Acá las aplicaciones Vamos a ver En ajustes Déjame subirle El brillo Ok Ahí está El 100% El brillo Para que ven Que si tiene brillo O sea Brillo si tiene Pero Arriba del 60 70% Es como tú Lo vas a estar Teniendo siempre Recuerden Que aparte Yo tengo la luz Prendida aquí Si yo la apago Se vería de esta forma Entonces vamos a ver El almacenamiento Ok Ocupa El 38% Más las actualizaciones Que de entrada Se te tiene que actualizar Tiene 12 GB de RAM Ocupados de 32 Pero de verdad No te vas a quedar corto Si nada más lo quieres Para tus redes Uno que otro juego Sencillo Te va a funcionar Muy bien Nos metemos a sistema Acerca del teléfono Y vemos que Nos trae Versión de Android Versión 12 Muy bien Ahí está Android 12 Este ya no va a actualizar Android 13 Se va a quedar Con Android 12 Pero ahorita De entrada Si yo le pongo Wi-Fi Me va a dejar Actualizar En sistema Aquí si se actualiza En el sistema Empieza a buscar Y si va a ver Una actualización Aquí nos viene Con versión TCL De UI BU77 Y como vemos El celular Se siente muy bien De la pantalla Bastante fluido Para lo básico Ok Te voy a mostrar El celular Que ya me había llegado Y que ya está configurado Para que veas la diferencia Déjame desbloquearlo Este es el otro Este es el otro Que me había llegado Lo tengo hasta Ya personalizado Yo lo desbloqueo Con Yo lo desbloqueo Con rostro Vean lo fluido Que está Así ya está optimizado Yo le quité Yo le quité esta parte Que es de acá Donde vienen las noticias Porque esto lo hace muy lento Yo lo optimicé Completamente Si tú quieres saber Un próximo video De cómo optimizarlo Pues ya te lo dejaré Te lo haré Déjamelo en la cajita De comentarios Para que lo podamos Optimizar bien Yo ya tengo Facebook descargado Tengo Whatsapp Todo Te voy a enseñar Lo básico Ok Nos vamos a ir Por ejemplo A Facebook Normal Y como vemos Está fluido Miren Esta es la fluidez Que trae en el Facebook Podemos ver videos Claro que sí Ok Videos normal Miren Miren la velocidad O sea Si está Muy rápido Podemos inclusive Ver una imagen Nos pasamos a la imagen O sea Normal Hay que darle chance Al celular Después de que cargue Sus cosas Y todo Lo quitamos Facebook Que está bien Whatsapp Bueno Ahí se va a ver Como que lo Lo tapo Bueno Eso lo tapo Porque ustedes no pueden ver Pero Whatsapp Funciona bien Nos vamos No sé Nos vamos a Messenger Está completamente Tapado ahí Pero miren Que bien se ve Funciona bien Tik Tok Ok Youtube primero Y vean como funciona Funciona bien Que ya está optimizado También si ven aquí En Youtube No me reproduce Le quité De que me reproduzca El video De La previa Que reproducen Los videos De Youtube Ya Por ejemplo Vamos a poner Un video En 4k Para que vean Ponemos el video Bajamos el volumen Ahí está Bajamos el volumen Por aquello Del copyright Pero miren Funciona muy bien Carga los anuncios Muy bien Ok Ahí está el video Y si nosotros Lo ponemos de lado Ahí carga el video Vamos a quitarle esto Vamos a ponerle La calidad máxima Ven que no se me está Trabalando nada Avanzado 1080 Ahí está 1080 es lo más Que deja reproducir Esto 1080 60 fotogramas Pero ven que no tienen Ningún problema Miren Ahí empieza a cargar En 1080 La calidad Podemos adelantarle O atrasarle Sin que haya Mayor problema Entonces Por 600 mil Pes que te va a costar Para lo que te va a dar Pues la verdad Está súper bien Súper bien El celular Miren Hay que darle Chancesita Que cargue Pero Miren Vamos a ver TikTok Para que vean Como es como Que se traba Ok TikTok Eso es lo que se traba Ya después Se agarra bien Miren Bueno Ahí no sé Por qué me sale Tanto eso Miren Ok Miren Está muy fluido Miren No hay ninguna traba Una vez que ya estén Que están No hay ninguna traba Del celular Ni nada Miren Y se escucha bien Y se escucha bien Miren Uy Ese no lo puedo Perdón Ese no lo puedo Poner el sonido Porque es del chavo Del 8 Pero miren Lo fluido que está Ok Ven Entonces nos salimos De aquí Entonces El celular Para lo básico Está bien Miren Miren Como funciona La rapidez Ya ustedes Verán Si quieren que les traiga Una prueba extrema Pero ahorita No vamos a probar Juegos Ni nada de eso Es más que nada Lo que te puedo enseñar Que funciona muy bien Instagram Pues todavía No lo abro Pero también Funciona muy bien Vamos con una prueba De sonido Rápida Para que la escuches Máximo Separación Del micrófono Máximo Pues bueno Esta es la velocidad Del celular Ya optimizado Esta es la La Del celular Recién desempaquetado Tiene más Funciones Más cosas Miren Ok Y que Que tiene El celular Aquí Bueno Pues de este lado No encontramos Absolutamente Nada Aquí en la parte De atrás Encontramos Solamente La cámara Que Dijimos Que es de 8 megapíxeles Más el flash Es la única cámara De Por el lado derecho Encontramos El botón de apagado Bajar volumen Subir volumen La muesquita Para poder abrir La tapa Uy Creo que se me quedó La uña Y en la parte Y en la parte De abajo Encontramos Lo que es Un micrófono No solamente Trae Una Bocina Y un micrófono Uno funciona De micrófono Y la otra De bocina Y en la parte De arriba Trae Trae La entrada De jack 3.5 Para los audífonos Y otro micrófono Y pues eso es Todo lo que incluye La entrada Micro usb Que es el Del celular Y carga Más o menos Como a un 10 10 watts Más o menos Es lo que carga El celular Trae Desbloqueo facial Miren Lo bien que funciona De verdad Funciona rápido Miren Déjenme Volverlo a poner Lo Perdón Lo pongo Y desbloquea Ok Lo apago Levanto Levanto Me ve Y desbloquea De eso Funciona muy bien Ahora Para apagar Este celular No se apaga Solamente apretando Este botón Si apretamos Este botón Lo que se activa Es el asistente Miren Ven Se activa el asistente Para apagar O reiniciar El celular Si tiene que tocar Al mismo tiempo Botón de apagar El celular Y botón de volumen Arriba Al mismo tiempo Solamente lo tocamos Y lo soltamos Un toque Así Y lo soltamos Ok Una Dos Tres Y nos sale La opción De apagar Y reiniciar O Si no También lo podemos Dejar apretado Miren Y aparece Pero con solamente Un toque Es como se pone Los dos Al mismo tiempo No se porque TCL haga esto Y con eso Lo podemos apagar Y reiniciar Es un celular Lentito Que hay que darle chance A que cargue Sus funciones Y todo Pero para lo básico Te va a funcionar Muy bien Hasta aquí El unboxing Del día de hoy Sin más Por el momento Me despido Recuerda Te voy a traer Una review Completa del celular Una prueba De rendimiento Sin más Por el momento Me despido Recuerda Yo soy Nos vemos Para la próxima Bye 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 Chau Chau